Yo soy Geraldine Amaro, soy de Venezuela, ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Cuatro, cinco días de haber llegado, cuando celebraron el Día de las Madres aquí, fue horrible para mí. Y bueno, pienso que este año va a ser igual, fatal, porque no tengo a mi mamá. Mi hija va a llegar después del Día de las Madres también. Y bueno, es triste porque ella es mamá ahora. Yo a los 20 años fui mamá. Estudiaba, trabajaba y criaba a mi hija. Por eso digo que no veo excusas de alguna madre decir, es difícil, sí es difícil. Pero que dejen el abandono y dejen muchas cosas. No, eso no es... La motivación de uno ya cuando es madre son sus hijos. Es cuando uno ya se siente... Bueno, yo me siento buena madre. O que he sido buena madre, pues. Entonces, ya sacrificé muchas cosas, pero a la final todo tiene su recompensa. Pienso que el impulso de una madre, primordialmente son sus hijos, el futuro. Y ahorita ya veo mi futuro en mi nieto. Mi nieto es mi arranque, es mi futuro. Y es mi impulso para seguir. Un mensaje para toda madre. Pienso que... Que siempre tiene que haber un sentido en la vida. Tienen que tener un impulso. Y siempre serán nuestros hijos, los hijos. Es lo más bello y lo más hermoso, pues, que uno tiene. Aprendan, o mejor dicho, siéntanse mamá. En todos los sentidos. Yo por lo menos soy mamá, pero también soy hija. Amo y adoro a mi madre. Mi madre siempre ha sido mi ejemplo a seguir. Amo y adoro a mi madre. 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 Gracias.